qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal por esta ocasión les traigo un vídeo de noticias ya del torneo local del fútbol peruano porque ya como saben se está acabando la copa américa y la eurocopa pero antes quiero resaltar que por el tercer y cuarto lugar de esta copa américa canadá y uruguay van a enfrentarse para saber quién se queda con ese puesto si quieres apostar lo puedes hacer por 1x bet casa de apuestas que patrocina el canal utilizando mi código pasión pelotera 1x podrás duplicar tu primer depósito se escucha muy bien porque canadá está pagando mucho ya que obviamente no es la favorita y yo creo que ganará uruguay por dos goles si quieres apostar lo puedes hacer en el link que estará en la caja de la descripción o si no en mi perfil de twitter para que vayas y juegues muy bien el día de ayer hubo noticias sobre alianza lima ya que desde el año próximo del 2025 alianza vestirá adidas y ya no nike porque este año termina el contrato con esa marca también se puede dar a conocer que directiva de la federación peruana de fútbol se reunió de manera virtual y tuvo una exposición de jorge fosati y oblita sobre la copa américa luego de escucharlos los directivos ratificaron por unanimidad al técnico uruguayo al mando de la selección peruana en tema de universitario diego dorregaray dejó de ser jugador crema ya que firmó la rescisión de su contrato un jugador que llega para el plantel de la u es gabriel costa ex jugador de alianza lima también se rumorea de que podría llegar raúl rui díaz pero aún no hay nada dicho porque el contrato de el delantero con el saunders de eeuu es muy elevado y bueno la 1 podría pagar la rescisión del contrato del delantero peruano bueno eso sería todo por mi parte recuerda que hoy día tenemos fútbol peruano si quieres apostar lo puedes hacer por 1xbet yo me despido muchas gracias por ver este vídeo un abrazo un abrazo Gracias.